y muy buenas amigos como están bienvenidos a un nuevo vídeo más de plantas contra zombies 2 y el día de hoy chicos continuamos donde lo dejamos en el episodio anterior recolectando nuestro premio de temporada piñatitas uy qué es esto muelletas y el premio diario que son unas joyitas son tres no hay ocho excelente y ahora sí chicos qué sigue qué sigue después de tiempos modernos recuerden que nos quedamos con las islas que andan ahí flotando aparte de estas y creo que sigue cuevas congeladas si mi memoria no me falla ahorita me esté me metí a salvaje oeste 2 así si sigue cuevas congeladas ciudad perdida y futuro lejano primero vámonos a cuevas congeladas busquemos la isla flotante no no aquí está campo de batalla helado vamos a ver qué nos depara el día de hoy chicos esto teníamos pendiente y de hecho ahora vamos a empezar a hacer y ahora sí hola vecinos te damos la bienvenida al campo de batalla helado este es un sitio hace un frío que hiela además está atestado de zombies mejor si realizamos algunos movimientos anti-zombie zombies perdón y si nos abrigamos ok miren yo elijo este pero también este está chido es que se va a congelar chicos este también nos funcionaría para hacer tiempo y obviamente lanzamaíz pues es de ataque entonces es este lo siento chicos la estrategia la estrategia no pues yo no sé para qué me ponen a escoger si de todas maneras es lo único que tengo alí o así tal cual vamos 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 hoy dios santo sí 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 alto 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 ahí vienen de este lado corre 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 ahorita que hay coma vamos 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 y nos va a balanzar ese verá vamos 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 necesitamos otra capita abajo 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 quieto 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 en medio en medio en medio en medio arriba 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 Va a decir Chico, chico ¿Por qué estás ocupando eso? Ahorita, ahorita Espérenme, espérenme Estoy haciendo tiempo Estoy haciendo tiempo Se viene, se viene, se viene Quiero proteger aquí Esperen, esperen, esperen Esperen, esperen, esperen Corre, 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 corre Corre, 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 corre Ahí está, cambiamos Quieto, 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 quieto De hecho eso es algo que deberían aprovechar Ahorita sí, pero Corre, 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 corre Corre, 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 corre Perdón, perdón, perdón Creo que ya chicos Bien fácil Ahí estamos Ok, ok, ok Ahora sí Vamos a ver Qué nos depara Nos van a dar otra oportunidad Bueno, no oportunidad Más bien pasar al siguiente nivel Ok, dice Nivel superado Puntuación máxima Nivel 1 Nutriente 3 Y ahora sí chicos Vámonos A La siguiente isla Van a decir Ay Diego, ¿por qué lo estás haciendo así? Necesitamos probar todas las islas chicos Que estemos a la par Y llevarlas todas en orden Diego, podemos aventarnos una sola isla No un día Pero sí por lo menos Un capítulo, ¿no? Puede ser, puede ser Hola Resigno Te damos la bienvenida al templo perdido Aquí te darás cuenta de que el lore es bueno Pero atrae a los zombies Este chicos La verdad Dámelo todo Si es lo único que tengo O sea Ahí viene, ahí viene, ahí viene Ok Hay que coma, que coma Que se alimente Corre, corre, corre Corre, 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 corre Corre Dios, 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 Dios Vamos, 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 vamos Vale, aquí, aquí, aquí Corre, 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 corre El de allá arriba, el de allá arriba Creo que ya nada más es el de allá arriba, ¿verdad? Sí, ya nada más es el de allá arriba Nada más por no dejar los huecos Ya Ahí está, chicos Completadísimo Y ahora sí, la última islita, chicos La última, la última Sí, 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 sí Vamos, 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 vamos Venimos poderosos después de haber llegado de tiempos modernos Venimos súper poderosos Vámonos para atrás Futuro lejano Vamos a buscar la isla Ay, no, ya la pasé Ni la vi Aquí está, mira Estaba desde el principio Hola, vecino Bienvenido al terror del mañana Hace que el terror del mañana sea algo terrible para hoy Uy, pues no hay nada que ofrecer, chicos Doble, please Uy Sí, es que no había tanto Así como para decir Ay, no, pues sí ¿No? Vamos, 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 vamos Aceleramos esta situación Corre, 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 quietecito Uy, está poderosísimo Excelente Súper, eh Súper Ya no va a aguantar tanto Por eso lo voy a poner ahí Dios, Dios, Dios Necesitamos cubrir Allá abajito, allá abajito Sí, abajo necesita ayuda, eh Corre, 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 corre Corre, 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 corre Vita, está sencillito Corre, 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 corre Corre, 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 corre Corre, 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 están comiendo, están comiendo Ahí está, chicos Listo Tres islas completadas Vamos a dejar el episodio hasta aquí Espero les haya gustado No sé qué pasó, chicos Esta cosa se salió Pero ahora sí voy a repetir lo que ya les había dicho Pero ya ni se grabó Espero les haya gustado Recuerden darle super mega like Es completamente gratis En los comentarios Sugeren esas recomendaciones Los estaré leyendo Y en la descripción les dejo Todas, todas mis redes sociales Por si gustan seguirme Y ahora sí, chicos Gracias a todos por acompañarme el día de hoy Gracias a todos los suscriptores Por compartir Este y todos los demás videos De este hermosísimo canal Y ahora sí, chicos Me despido Gracias, de verdad Se los agradezco Gracias por sus comentarios También los leo Y ahora sí Sin más que decir Nos vemos en el siguiente Gameplay Chao, chao ¡Suscríbete al canal!